¡Hey! ¿Qué pasa, guerrero y guerradas? Aquí Albalabla y estamos en un reto de Skateward de Suite que consiste en jugar con la pantalla de lejos o de cerca. Y bueno, pues a ver cuál se me da mejor y con la que se me dé mejor pues voy a jugar. Así que, challenge accepted y allá vamos. Primer intento en el mapa time y a la distancia de cerca que me parece que no va a ser una buena elección porque veo las cosas demasiado, demasiado de cerca. Y de lejos tampoco me gusta mucho, pero aquí hay muy poco campo de visión por lo que si los enemigos me vienen por un lado pues no voy a poder verlos porque... ¿Dónde hay otro cofre? Es que se ve fatal, o sea... ¿Dónde hay otro cofre? Aquí se tiene que poder entrar a otro sitio, ¿no? O sea... ¿Hola? Dios, veo fatal, veo fatal. Me voy a terminar mareando, ¿eh? ¿Cómo ha bajado esta persona? ¿Rompiendo un bloque? A ver, que rompe otro con la mano. ¿Qué se rompe con la mano? Necesito armadura, rápido. Algo para atacar. No. ¡Ostras, tío! ¡Va full diamante! ¿Qué me cuentas? Mapa jungla. Con los puentes ya he hecho algo que no me gusta mucho, pero bueno, porque no jugar. Y bueno, pues... A ver qué tal va la cosa. Por ahora... ¿Qué estaba yo? Iba a decir algo. Ah, la visión de cerca no juego más. Porque es que veo muy poco. Ahora veis, veo muchísimo más y puedo saber mejor dónde estoy y todo. Las cosas parecen que están a un kilómetro, pero es que en la otra parecían que estaban a un palmo de mi cara y en verdad estaban a 40.000 bloques. Y es algo que me da mucho braje. Y tengo un mogollón de manzanicas. Ricas, ricas. Así que, pues, me preparo. Y a ver, no tengo peto de diamante, pero tengo peto de hierro. Y bueno, pues, mira, mejor algo que nada, ¿no? Y vamos a colocarnos todo esto bien. Tengo esto que hace 5.25. Pues me quedo con eso. Pin, pam, pin, pam. Todo esto así. Y venga, nos vamos para arriba. Y al centro, en plan kamikaze. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Esa es la pregunta. Ostras, ostras. Aquí hay que coger cosas rápidas. Cambiamos pechera. Por favor, baja rápido. Cofre trampa. Ah, pues no. Vale, ya vamos bien. Vámonos rápido antes de que nos maten. No quiero morir. No quiero morir. No, no corras así, no corras así. Vale, perfecto. Un diamante. Vamos a por ese. No, por favor, lag, no. Hasta luego, amigo. Aquí, nada. Tengo miedo y por eso como. Yo cuando tengo miedo, como. Bueno, en verdad, como varias veces. Ay, arriba de los árboles me parece que hay otro cofre, pero tampoco. ¿Se ha caído solo? Bueno, pues. La muerte no me ha contado para mí. Esto es injusto. De arriba hay uno. ¿Qué quieres? Oh, le he matado del huevo. Wow. Ahora, chaval. Vale. Estoy, estoy. ¡No! Esto, 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 esto. Estoy flipando, chaval. Estoy flipando. Por favor. Si he sobrevivido a eso. No. No. Tercer intento en el mapa jungle, otra vez de lejos, porque de lejos es mejor. Y para que os fieis, mira, está en Quake Pro, ¿vale? Y bueno, pues me ha ido bastante bien en este mapa, así que vamos a probar suerte otra vez en este mapa, hasta que nos vaya una partida muy, muy mal. Y por ahora tenemos una pechera, oye, pechera de hierro. No es de diamante, pero es de hierro. Tenemos un casquito de diamante, oye. Mejor que nada, un casquito. Y bueno, pues vamos a coger, nos vamos a poner los bloquecitos aquí. Y vamos a subir arriba, que antes no cogí el cofre que había arriba. Fui al centro directamente, pero esta vez yo creo que sí que voy a ir al cofre que está, ¿dónde? Arriba. Y exactamente aquí está el cofre que yo decía. Cogemos y, oye, oye, ¿ha merecido la pena o no? ¡Ostras, ostras, chaval! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Cuarto intento en el mapa rainbow. Y esta vez estamos en el azul, al lado del verde. Y oye, no nos ha tocado el verde, pero al lado del verde y nuestro antiguo color. Así que, oye, a lo mejor nos da algo de suerte, ¿no? A lo mejor viene el antiguo Alba y nos dice, oye, pues me empecé a coger. Y yo antes tenía algo de pro. Ahora eres más pro que antes. Pero te voy a dar algo de suerte. Y veis, ya me ha dado una pechera de diamante, unas botas y una espada buena. Porque dice, a ver, Alba, no te engañes. Vas mal equipada. Te voy a dar unas cositas. Y mira, pues aquí está. Pues me ha dado otras cositas. Y pues a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Pues la verdad que sí. Vamos a ponernos esto así. No. Sí, esto así. Comida por aquí. Vamos a venir a este de aquí. Sin malgastar bloques. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Chaval! ¿Qué me cuentas? ¿Pero ese? ¿Desde cuándo está ahí? No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! Estamos en el mapa Rainbow para este último intento cofre normal y estamos al lado del verde. No, no, el verde. A lo mejor a estar al lado del verde nos da algo de suerte. Y bueno, pues a ver, a ver, a ver. Cogemos un casquito de diamante. Oye, oye. Gracias. Cogemos una espalda de diamante. No está mal, no está mal. Y por si fuera poco, dos manzanitas. Nos equipamos aquí abajo para que no nos lancen flechas y nos bajen la vida ahí fuera. Y tengo... No, obviamente, tengo caquita. Caquita, caquita. Entonces, esto parece que está muy lejos, pero ya me lo avisaron. Que iba a parecer que estaba a un kilómetro cuando en verdad estaba más cerca. Porque si yo me pongo así, todo parece que está más cerca. Aquí no hay nadie. Ah, no. O sea, se ha intentado hacer puente, me parece. Se ha intentado hacer puente. Toma, toma. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Toma, toma. A ti también. Tú también vas a recibir. Chaval, chaval, chaval. Que me la llevo y todo. Toma ya. ¿Quién decía que Alba no sabía jugar? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? ¿Alguien me ha dicho no? Pues toma ya, ahora te comes tus palabras. Me dice Hacker. Está grabado. Está grabado, chavales. Estáis aquí para comprobarlo. Que no tengo hacks. Y pues si creéis que llevo hacks, pues decírmelo. Pero vamos, que no habéis visto nada. Grabado. Vamos a quitar todo esto y seguro que ninguno tenía pechera. Por favor, dime que esta partida es la buena. No voy a dejar que me mates. Y tú menos. Hasta luego, amigo. Venga, pues vámonos, vámonos. Es que después de esto me vais a decir que soy... No. Seguro que ahora muero porque me caigo por el tragazo. Me cago en todo. Vamos a por ese. O hacia aquí. Vamos a por este. Vamos a por este que me está tocando las narices con el arco. ¡No! 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 ¿Qué me cuentas? Chicos, lo siento mucho. No he conseguido el reto. Pero aún así, me han gustado tanto las partidas que voy a hacer una más. En el mapa, Beer House. 16 jugadores. Solo un ganador. Y si consigo esto, ¿qué decís? ¿Challenge conseguido o no? Primero hay que saber si lo he conseguido o no. Y para ello, pues vamos a jugarlo. A ver qué tal. Tengo... Es que, no sé. Tengo el mono este de jugar Skyward. Y a la pechera y espada. Todo en el mismo cofre. Venga, venga. Vamos. Vamos. Qué bueno, qué bueno. Por favor. ¿Quién me iba a decir que iba a tener esta suerte? Bueno, suerte la del quinto intento. Que madre mía, las kills que me he hecho ahí. Que se han quedado como... Vaya hacker. Vaya hacker. Que no tiene hacks. Pero bueno. Si te lo dicen, pues... Pues bien por ello. Y a ver, vamos a... Vamos a un sitio. A este no. A este sí. ¿Por qué a este sí? Pues la verdad es que no lo sé. Preguntármelo a mí. Bueno, no. No me lo preguntéis porque no sé la respuesta de por qué venimos a este sí. A el otro no. Más que nada, creo que... Aquí he visto al enemigo y por eso. El enemigo ha desaparecido. Me ha visto morir ahí. Y ha sido como... ¿Ya? ¿Ya muero? Eh, me parece que A Minecraft había perdido el sonido Por un ratillo, pero ya está Es que jugando al escondite, ¿no? ¡Iyo, iyo, iyo! ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Mirad el nick, mirad el nick ¿Eso es hack o no? Y después me dicen hacker a mí O sea, estoy flipando Estoy flipando Bueno chicos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros Comentad, y si es el primer vídeo que habéis visto Pues, como ya he dicho, suscribiros Podéis pasaros por más vídeos, dadle a like Si os gustan y comentad Que siempre vuestro apoyo Es Bienvenido Y bueno, me podéis seguir en mis redes sociales Que tendréis en la descripción Y por ello también podéis hablar y contactar conmigo Echarnos unas partidillas y todo eso Pero no petéis mucho, por favor Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!